Madre mía chicos, chicas, me acuerdo con Manjú, chicos, el día de... Tuvo que volver a hacer todo porque la partida no se aguardó, no sé por qué, así que chicos, tuve que matar a todos. Me mataron una vez, y bueno, ¿sabes por qué me enojé? No, dije, oye, ¿por qué no se aguardó? Bueno, chicos, a ver, morí una vez a la tipa en la tercera partida casi la matan, pero bueno, así que bueno. Aquí está. No, aquí está. Venga, sube, vale. No sé por qué no se aguardaron porque justamente aquí abajo hay un punto de control que tampoco lo tuve, ¿sabes? Empecé desde la primera misión hasta allá. Chicas, muy bien. Vemos a la reportera. Venga, muy bien. ¿Sabes? Esa parte ya la vimos. No. Muy serio, ¿sabes? Muy serio. Es, chicos. Aquí es donde el audio se buguea. Madre mía, qué bien. Chicos, yo agarré ese punto de control en el anterior episodio, ¿sabes? Así que no sé por qué no obtuvo el punto de control. No sé por qué no sirvió. ¿Será porque se bugueó eso, ¿sabes? Porque aún sigue hablando el personaje. Así que bueno. Vale. No tengo ningún arma de sigilo. Oye, aquí cae algo, ¿eh? Vale. Vale. Muy bien. Muy bien. El audio bugueado, ¿no? Qué bien, oye. Qué bien. Vale. Aquí puedo entrar. Aquí no va a dar vida. ¿Sabes qué bien? Vale. Punto de control. Corriban, corriban, corriban. Vale. Vale. Y no tengo nada para matarlos, ¿no? Los voy a matar con una botella. No sé. Vale. Ellos siguen. Tengo una escopeta. Esto lo puedo hacer en modo extremo, ¿sabes? Paz. Escopetazo en la cara, ¿sabes? Pero. Puedo entrar aquí. No me ve. Nunca he matado a alguien con una botella. Y no sé si se pueda, ¿sabes? Y el audio este me está fascinando un montón, ¿sabes? Que flipas. Vale. ¿Y para dónde tengo que ir? Un momento ahora. Eh... Con la botonera, aquí. Vale. Escapa del... Especialidad hasta el metro. Hasta el metro. Ah, vale. Sí, metro. Es que pensé que... Había que regresar al inicio. No es para acá, ¿no es? Es que tenemos que regresar. Y no puedo matarlos en modo sigilo. Qué bien. Vale. Pues creo que el juego quiere que lo hagamos en modo, ¿sabes? En modo pro. Venga. Espéralo. Espéralo. Y no la escucha, ¿sabes? Y no la escucha. Mira, me pongo... No. Esto aquí. Mato a este primero. O no. Mato al oficial más joven. ¿Sabes? Sí, ya estoy. Espéralo. 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 Uy, 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 uy. Ya me vio. Vale. No lo puedo ver. Pero bueno. Aquí. Muy bien. A ver. Aquí le pego. ¿Vendrá alguien o qué? Nadie. Nadie. Venga. O no. Sí, no. Aquí la... Vale, chicos. No. O sí. Sí, chicos. Esta es la parte del anterior episodio. Y esta es la nueva. Muy bien. Y no tengo la palanca, ¿sabes? Flipante, ¿sabes? Flipante, ¿sabes? Pero creo que el juego contempla de que yo haya... Hecho con armas todo eso, ¿sabes? Así que bueno. Ah, vale. ¿Es la isma oficial? Ah, no, no, no. No. Es un coche. Vale. Un francotirador. ¿Qué viene? ¿Dónde está el francotirador? Vale, ahí. Esto ya me vio, ¿no? O no. Vale. Algo me dice que tengo que entrar al casino, ¿sabes? Porque ahí no veo nada. O sí. O no. Aquí no tiene que estar... Ah, vale. Madre mía. Es que no puedo ver. Hitman. Hitman. Hola. A los Hitman, ¿sabes? No. Vale. Ahí veo un punto de control. Es que como... Hace poco jugué a Hitman, pues... Me quiero disfrutar de ellos, pero no puedo. Así que bueno. ¿Esto qué es? Ah. Vale. Vale. Tampoco tengo un mapa. Aquí no puedo entrar. El audio sigue bogeado. Es flipante. Aquí tampoco. Muy bien. Entonces... Si no me han visto... Esto no tiene silenciador. Por lo cual... Aquí no hay nada. Vale. 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 Vengo por aquí. Y no hay nadie. El tipo es aquí adentro. Así que puedo bajar de él, ¿no? ¿Sabes? Adiós. Madre mía. ¿Qué hago aquí? No sé. Vale. La puerta y la escopeta, ¿sabes? Pero por qué el tipo no lo detecta, ¿sabes? En el mapita, ¿sabes? Vale, chicos. Creo... Que si no hay otra manera de... Que viene... Uy. Aquí tampoco puedo entrar. Creo que estas poderes están de adorno. Así que... Entro. Adiós. Lo intenté esa vez. Lo intenté. Adiós. ¿Quién no murió? Flipas. ¿Tengo full o qué? Ah, ¿qué tengo full? Vale. Te cargo. Vale. Ahora. Voy por la vida. Ya está. Aquí tengo la vida. Muy bien. Ahora. Seguimos. Aquí no puedo entrar. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Y aquí tampoco, ¿sabes? Aquí no veo nada. Vale. Creo que vamos a ir a por el francotirador. Y... Vamos a... Obtener el francotirador. Y matar a los que están súper lejos. Así que, bueno. Este... Esto por aquí. 843. Vale. Aquí no veo nada. ¿Esto qué es? No veo nada. Uy. El lago sí. Voy a dos aves. Fijaros. Aquí no se ve ni el tato. ¿Sabes? Qué bueno. Uy, vale. Es que no tengo nada, ¿sabes? A ver, espera. Si no puedo con la botella. No, aquí es el botón. Vale, aquí es. Vale. No pude, chicos. No pude. Me salí como la animación, pero no... No pude. Vale. No pude. Uy. A la cabeza, papu. En la cabeza. ¿Cómo? ¿Se hacía zoom? No recuerdo. Ah, aquí. Vale, vale, vale. Una bala. Una bala y un policía. Adiós. Bueno, para mí... ¿Qué era lo más policía? Vale. Están nadando. Aquí me pongo, vale. Y espero. Madre mía. Están subiendo. Vale. Al menos maté. Fallé dos balas. Y ya está, ¿sabes? Pero bueno. Están subiendo. No sé por qué tardan tanto. Tienen un casino, ¿sabes? Pero no puede ser que estas puertas se caigan abiertas, ¿sabes? Así que bueno. Madre mía. Vale. Sube esto, ¿o qué? Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Sube. Adiós. Y no vio nada el otro. Flipas. Míralo, míralo. Creo que vi a alguien, ¿sabes? Creo que vi que mi copián acaba de morir. Pero nada sospecho, ¿sabes? Nada sospecho, ¿sabes? ¿Qué pro es? Allá me vio. Bueno, ya que no se quiere mover, me pongo aquí. Y fallé. Cambio de... No. Venga. Venga. El bug. ¿Pero por qué no muere? ¿Muerto? Lol. Vale. Por si alguien me sorprende... Esto es por aquí. Vale. Pistola ligera. Amigo. Vale. Bajamos. Aquí no hay... Lo raro es que no piden refuerzos, cracks. Aquí no hay nadie. Vale. Aquí. Ojo. Vale. Creo que... Vamos a estar... Todo el episodio... Con el audio buggy. Oja, es... Creo. Vale. La verdad no sé para dónde tengo que ir. Me imagino que para la... ¿O no? Sí, sí. Para la... Esta. Ese lugar para acá. Cuidado, Iván. Lentamente hacia la derecha. Creo que no hay nadie, ¿sabes? Pero igual. Ojo. A ver. A ver, un momento. Aquí pego. No hay nadie. Corre. Vale. Aquí no hay salida, creo. Hay vida. Lo estoy a full. Ojo. Por un momento vi... Algo. Vale. Tengo que ir hacia la derecha de nuevo. A ver el nombre de la tienda. Vale. Vale. Continuamos. Vale. Veo muchos íconos. Casi no los alcanzo a ver. Ojo. Son dos solamente. Que vengan. Madre mía. Son unos cagados, ¿sabes? Madre. ¿Para qué son policías? ¿Sabes? Que flipas. Que vengan. Cagados. Creo que si disparo, vendrán. A ver. No. ¿En serio? Solamente uno me ha visto. ¿Cuál me ha visto? A ver. Flipas. Si no... Vale. Adiós. No, 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 no. Recargo. Porque si me lia... Al menos tener munición. Ah, no. Creo que ahí no hay salidas. Creo que es para la izquierda. Corriba, no te ven. ¿Hay que subir? Creo que el tipo de la izquierda está arriba. Creo. Madre mía. Eh, pues... No. Es que sí. No. Bájate, bájate. No, no. Flipas, flipas, flipas. Adiós. Uy, uy, uy. Dios. Vale. Ahora. Me falta bueno. Me puse nervioso, ¿eh? Y solamente es aquí. No, no. Aquí. Vale. Eh, no. Aquí estás. ¿Qué es esto que tengo en la mano? ¿What? Bueno. Creo que eso lo tiene... ¿Albajo? Pensé que eso era un francotirador. Creo. Y no lo es. Creo que él no me alcanza. Y yo tampoco. Vale, vale. Tengo una idea. Dispara. Disparas. 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 Muerto. Vale. Ahora. ¿Entramos? Esto aquí no termina. Flipas. Aquí, hombre. Buena. Bueno. Ay, madre mía. Esta misión. Pero bueno. Ya está. Ya hemos terminado. Hemos hecho algo muy bien. Guardamos. En la primera. Vale. Y. Listo. Eh. No sé si aquí dejaré este episodio. Eh. Creo que. Que sí, ¿no? ¿Sabes? Un poquito cortito. Normalmente duran 30 minutos. O seguimos. O no. O sí. Es que no tengo ni idea. Eh. Mmm. Aquí la dejamos. Y el siguiente viernes. Continuamos con esta gran serie, chicos. Recordar que siempre. Abajo. O si no. Vayan al canal. Van a tener una lista de reproducción. Junto a todos los episodios. Mads. Jut. Sele activa. Sí, chicos. Los quiero mucho. O completa. Dependiendo de cuando lo veas. Eh. Madre mía. Adiós. Adiós.